La Liga Serie A y la Agencia de la Comunidad Italiana están felices de presentar la Coppa Italia Freccia Rossa. La Liga Serie A y la Agencia de la Coppa Italia. ¡Ojo con Adam! ¡Adam! ¡Ojo con Adam! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Adam Atención! ¡Ojo! ¡Ojo Atención! ¡Gio pasa Adam! ¡Adam! ¡Adam! ¡Todo afuera! ¡Increíble! ¡Bueno! ¡Gio tira! ¡Ojo que lo pasa Adam! ¡Adam! ¡Adam! ¡Gio! ¡Gio! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0 de la Juve! ¡Y acá estamos! ¡1 a 0! ¡Bueno atención! ¡Ojo! ¡Podría venir al palo! ¡Increíble! ¡Increíble poste del Empoli! ¡Buena atención! ¡Ojo! ¡Ojo que Gio lo tiene y falla en controlar el balón para poder hacer el 2 a 0! ¡Buena atención! ¡Ojo! ¡Podría venir el siguiente gol del Empoli! ¡Empoli atención! ¡Ojo! ¡El ataque de la Juve de nuevo! ¡Ojo! ¡Tiro! ¡Palo de Adam! ¡Palo de Adam! ¡Increíble palo de Adam! ¡Increíble! ¡Buena atención! ¡Podría venir el primer gol! ¡Ojo a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Empoli! ¡1 a 1 empate! ¡Bueno! ¡1 a 1 empate! ¡Ojo! ¡1 a 1 empate! ¡Ojo! ¡Si empatan podría haber esos en tiempo extra! ¡Buena atención! ¡Ojo! ¡Adam Amets! ¡Adam! ¡Adam! ¡Adam Amets! ¡Ojo! 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 ¡Que pasa Gio! ¡Que pasa Gio! ¡Ojo! ¡No pudo! ¡Y bueno! ¡Podría venir el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Empoli! ¡2 a 1! ¡2 a 1! ¡Qué golazo del Empoli! ¡Ojo! ¡Gio! ¡Oh! ¡Gio! ¡2 a 2 empate! ¡Que partido! De octavos de final de la copa en 3 de temporada 2. ¡Buena atención! ¡Ojo con Adam! ¡Aran! ¡Que va a chutar! ¡No puede ser! ¡Ojo, que añaden un minuto añadido! ¡Un minuto añadido y se van a tiempo extra! Bueno, atención. ¡Ojo, ojo! ¿Podrían marcar el último gol para la victoria? ¿Quién lo va a marcar? ¿Quién va a romper el empate? ¿Quién va a marcar el último gol? ¿El Empoli o la Juventus? ¿Quién será el héroe de este partido? ¡Vamos, Gio! ¡Gio! ¡Gio! ¡El al-trick de Gio! ¡Y se acaba el partido! ¡La Juve se va a cuartos de final de la Copa Italia!